¡Suscríbete al canal! Un poco hacia dónde vas, solo preguntarte cómo están estos precios de la harina y de los productos de la canasta básica comparado con la región centroamericana, porque ese es otro de los argumentos que se nos dice y no estoy diciendo que no puede ser cierto, ¿no? Mira, a pesar de los aumentos, los incrementos que hemos tenido, que tenemos acá, se nos dice, tenemos los precios más bajos todavía en cuanto a energía eléctrica, en cuanto al tema también de las harinas ahora y en cuanto también a los productos de la canasta básica. ¿Es cierto eso? Yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos alrededor del análisis desde la perspectiva regional tal cual. Hay que tomar en cuenta también las condiciones que cada uno de los países en la región centroamericana tiene. Y si bien es cierto, El Salvador funciona bajo la lógica del libre mercado, otros estados están mucho más deprimidos en su aparato estatal que es lo que puede estar El Salvador mismo, ¿no? La capacidad adquisitiva de El Salvador tampoco es la mayor o la superior en la región centroamericana. Esto significa que si bien es cierto, hay algunas diferencias en cuanto a tarifa, de todas maneras termina impactando porque esta capacidad adquisitiva se ve reflejada a la hora de realizar el gasto, ¿no? Bueno, no tenemos el dato certero a nivel centroamericano, no lo traía preparado, sin embargo, si en el tema de telefonía, por ejemplo, El Salvador es uno de los más caros, de hecho. En el tema de energía eléctrica, si bien es cierto, tiene un costo de producción un tanto menor, tampoco es el menor de la región centroamericana. Y que alrededor de ello lo que debe de existir o lo que debe de privar es precisamente una discusión de región que nos permita hacer propuestas concretas alrededor de la distribución de bienes y servicios, ¿no? Naida, tengo poco tiempo. Tú te has caracterizado por ser una luchadora social y ahora mismo con este Twitter, que es una reflexión, dice, se le echará de menos, esperemos que se mantenga en lo social. Pues obviamente me obliga a preguntarte cuál es el motivo de tu salida del CDC y además hacia dónde te proyectas de hoy en adelante. Bueno, son motivos personales sobre todo. He puesto mi renuncia al CDC al finalizar el mes de septiembre. Creo que se cierra un ciclo en efecto. Creo que el movimiento social debe de empezar a generar debates internos que permitan independencia de propuesta concreta. Y creo que entro precisamente a un periodo de la búsqueda de propuestas desde una perspectiva, un flanco que me permita mayor independencia a la hora de generar criterios específicos. Ojalá que siempre cerca de la población salvadoreña. ¿Está el CDC y ha estado cumpliendo su función el CDC en este tiempo en que tú has estado ahí? Yo creo que estos años, desde la perspectiva del movimiento social, el CDC ha estado cumpliendo con su función. Deberá de definir y de decidir a futuro cuál es su rumbo. El CDC siempre ha sido una organización clave a la hora de generar no sólo opinión específica, sino que propuestas concretas. Yo no dudo que lo siga siendo. Y desde la perspectiva personal busco más bien ampliar la posibilidad de propuestas de construcción de un estado. El CDC tiene la obligación de continuar siendo, supongo que así lo ha sido, a futuro también, una institución independiente que sea capaz, digamos, de emitir opinión y que no vaya a caer, digamos, en el tema de la censura. De repente, digo, callarse cosas porque así se lo pidan. No digo que eso esté sucediendo, pero entenderíamos nosotros que es una ONG, ¿no? Claro. Que tiene la obligación realmente de mantenerse con una opinión independientemente de quién esté en el gobierno, supongo. Por supuesto. El CDC se ha caracterizado además por tener eminentemente una opinión técnica alrededor de sus criterios. Y debe de seguirla sustentando así. Yo creo que si el sustento técnico lleva a una conclusión determinada, independientemente del vaivén de los gobiernos, definitivamente debe mantener su espíritu desde esa perspectiva. Y hay que seguir aplaudiendo el trabajo institucional, ¿no? ¿En qué área te gustaría ver más fortalecido el CDC? ¿O te parece que está bien así? No, creo, el CDC ha estado en los últimos tres años, desde que yo asumí la dirección, incursionando, por ejemplo, en la búsqueda de alternativas específicas para un consumo crítico. El Salvador es uno de los países más consumistas a nivel mundial, dicho por el PNUD, y creo que alrededor de la construcción de la defensa de derechos de personas consumidoras, debe generarse un debate un poco más estructural. Y el CDC es un lugar donde perfectamente se puede hacer, no solo el debate, sino que la propuesta técnica, como alrededor de los posicionamientos hemos venido realizando los últimos tres años. Pero una institución como el CDC es, digo, es una ONG que solo genera propuestas, ¿no? Y lo que hace es brindar información que ayude a transparentar un poco los temas, como por ejemplo este del que hemos estado hablando ahora, el tema de los mercados, el tema de las verduras o los servicios, por ejemplo, o de los productos de la canasta básica. ¿Esa es la función básica del CDC o ha sido la función básica? No, creo que tiene alrededor de sus propuestas procesos de incidencia certeros. Por ejemplo, la aprobación de la Ley de Protección al Consumidor fue una propuesta concreta, pero con acciones de cabildeo a la Asamblea Legislativa que desembocaron en lo que tenemos ahora como ley. Alrededor de ella también un proceso de reformas en donde se activó fuertemente el movimiento de personas consumidoras y que abonó también a todo este proceso de debates. Entonces, discusiones con la Asamblea Legislativa que se han tenido desde el CDC, por ejemplo, para un proceso de transformación de legislaciones que afectan directamente a la persona consumidora, son la agenda diaria, reuniones con funcionarios públicos para tratar de generar mecanismos que logren al fin y al cabo verse reflejados en política pública y propuestas concretas que al fin y al cabo también con procesos de incidencia logren pequeños pasos o procesos también de transformación. Al ser una organización no gubernamental, definitivamente se nos sale de las manos muchas decisiones, pero creemos que a través de la generación de opinión pública que debe mantenerse, es decir, si el movimiento social pierde su rol de propuesta y de señalamiento directo, creemos que entonces sí definitivamente la posibilidad de transformaciones se ve mermada y definitivamente la afectación va hacia la población salvadoreña. Naida, muchas gracias por haber estado con nosotros, un gusto por supuesto haber compartido contigo, vamos a tenerte siempre como referente de opinión en nuestro país, es importante, gracias por habernos acompañado. Gracias Romeo por el espacio, buenos días y a las amigas y amigos que nos dejaron entrar en casa. Bueno, quiero decir desde ya, les quiero invitar para mañana que va a estar con nosotros el doctor Fabio Castillo, ex coordinador general del partido Frente Farabundo Martí, una persona que tiene una fuerte opinión y una fuerte incidencia en el partido político. Vamos a preguntarle sobre temas de coyuntura, por ejemplo, y cuando ayer le invité me decía, sí, pero la coyuntura es muy amplia. Bueno, vamos a hablar sobre las lecciones de esto que nos dejó realmente este conflicto entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa y vamos a consultarle también cómo está habiendo esta situación entre el Ejecutivo y la empresa privada de nuestro país que se ha puesto un poco tensa. Después digo de que el Ejecutivo tomara, mediante un decreto legislativo, tomara la decisión de ampliar la base de quienes pueden conformar las autónomas en nuestro país, lo que ha llamado o dado en llamar el Ejecutivo como democratizar la participación de estas instituciones en su representación. Vamos a ir al tráfico con Carolina Menjibar. Carolina, adelante. Gracias, Romeo, y cuando faltan pocos minutos para las 8 de la mañana, déjenme informarles que se nos reporta un tráfico, un accidente de tránsito, un triple accidente sobre la troncal del norte, específicamente en el kilómetro 9, así que mucha atención si viene transitando por esa zona o pretende conducirse sobre esa importante arteria del país. Asimismo, nos reportan hace 5 minutos un accidente de tránsito a la altura del Banco Hipotecario sobre el Boulevard de los Cróceres, lo que está generando también tránsito complicado en la zona. Inmediato, ¿qué nos muestran las cámaras de IW en el Boulevard de los Héroes? Congestionamiento en el carril que conduce desde la Universidad de El Salvador para después conectarse sobre la 49 o llegar hasta Metro Centro, pero está fluyendo, como podemos observar, gracias a las cámaras de IW. Por el momento, nos reportan que sigue siendo el tráfico moderado sobre el Boulevard Constitución, que es una de las rutas alternas en este caso de inmediato, que nos muestran las cámaras en la Alameda Roosevelt. También congestionamiento lento, por momentos paralizado, como podemos observar, largas filas sobre el carril que conduce de la Plaza Salvador del Mundo hacia el centro de la capital. Bastante alentador el panorama en el carril contrario, que luce como ha sido durante toda esa mañana, despejado. Excelente para quienes vienen desde el centro hacia la Plaza Salvador del Mundo. De inmediato, ¿qué sucede en el Boulevard de los Cróceres? Pues aquí también fluyendo el tráfico con más carga vehicular en el carril que viene desde el Monumento del Hermano Lejano hacia Santa Tecla, pero circulando. Así que puede ser una excelente opción a esta hora de la mañana. Pero de caución, como ya les mencionaba, por el accidente de tránsito que se ha generado justamente enfrente del Banco Hipotecario. Así que tomarlo en cuenta, las opciones, la Alameda Manuel Enrique Araujo, Calle Antigua Huizúcar y la Avenida Jerusalén. Asimismo nos reportan congestionamiento sobre el Boulevard del Ejército y sobre el Boulevard Orden de Malta. Con eso nos vamos a pausa, pero regresamos con el cierre de Hechos AM. ¡Gracias!